Un importante proceso avanza en la halterofilia santandereana desde el año pasado. De la mano del entrenador Darien Guerra, 12 pesistas se han preparado de manera intensa durante estos meses para lograr una destacada actuación en las diferentes paradas nacionales. La cita en Ibagué será la primera gran prueba para este grupo. El objetivo fundamental es hacer hasta lo imposible por quedar entre los tres primeros lugares a nivel departamental y clasificar el mayor número de atletas, por lo menos ya que vayan punteando, para los Juegos Nacionales, ya que este es el primer clasificatorio para Juegos Nacionales. La rama femenina contará con siete competidoras en diferentes categorías. En esta última semana de preparación, ajustan detalles para conseguir varias medallas y lograr una importante ventaja en la clasificación a las justas del eje cafetero. Hemos tenido una preparación de todo el año, ya que es un campeonato muy importante y definirá lo que son los cupos para la preselección, para lo que son Juegos Panamericanos de la Juventud. Y demás campeonatos internacionales que tendremos en este final de año. Mostrar que Santander es fuerte y que tiene muy buenas deportistas y también es muy bueno en equipo. Y personal, quiero mejorar mis marcas personales, ya que mis contrincantes son muy buenas. Hemos tenido que estar muy juiciosas en la alimentación, en el estudio, en los entrenamientos. Y entonces siento que va a dar frutos y vamos a dar una muy buena presentación. El certamen se disputará del 25 al 29 de agosto en Tierras Tolimenses, un evento que ha generado gran expectativa en Santander debido a la constancia y disciplina de los pesistas hormigueros durante el último ciclo.